Puede que no tenga mucha importancia para nosotros los plebeyos, pero el código de vestimenta real es algo serio, con muchas reglas explícitas y tácitas sobre lo que es apropiado y lo que no. Aquí, algunos de los atuendos más controversiales usados por la familia real británica. La princesa Eugenia se casó con Jack Brooksbine en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor el 12 de octubre de 2018. Como todas las bodas reales, fue opulenta, llena de estrellas y el sueño de un amante de la moda. Lógicamente, su vestido de novia fue deslumbrante y, en gran medida, poco controversial, pero su segundo atuendo, usado durante la recepción, sí generó comentarios. Cosmopolitan informó que su primera ruptura con la tradición real fue optar por un vestido de Zach Fawcett, un diseñador estadounidense, en lugar de uno británico. Aún más controvertido fue el hecho de que su vestido era rosa ruborizado en vez del tradicional blanco o marfil. Aunque causó cotilleos en la familia real, se veía absolutamente radiante con ambos vestidos. ¡Felicitaciones a Eugenia por su decisión! Kate Middleton ha sido una parte de la familia real durante tanto que es difícil recordar cuando no era Catalina, la duquesa de Cambridge. Sin embargo, antes de que Middleton se casara con el príncipe William en una ceremonia de cuento de hadas, ella era sólo una chica que iba a la universidad, salía con amigos y lucía ropa en una pasarela. Sí, aunque nunca tuvo una carrera en el modelaje, Middleton lució su físico en el desfile de modas benéfico Don't Walk de 2002. Usando un vestido transparente de la diseñadora Charlotte Todd, con sólo un sujetador negro y ropa interior debajo, la futura duquesa de Cambridge parecía una supermodelo en la pasarela. Da la casualidad de que el príncipe William estaba sentado en la primera fila y, según informan, quedó prendado de la belleza castaña. Nadie pensó que la chica del vestido transparente se casaría con un miembro de la realeza menos de 10 años después, pero Middleton está llena de sorpresas. Actualmente, lo más cerca que está de un paso en falso en la moda es usar el mismo vestido más de una vez. Como informó Cosmo en 2016 sobre este conjunto lila, Hay una regla de celebridades contra el reciclaje de atuendos, pero con un vestido tan fantástico, ¿a quién le importa? Desde sus días como estrella de Hollywood, Meghan Markle demostró su buen gusto al vestir. Y aunque algunas de sus elecciones de moda real han sorprendido a quienes prefieren lo tradicional, aún no decepcionan en cuanto al estilo. Esta actriz estadounidense, ex duquesa de Sussex, no da la impresión de ser una diva intocable. En cambio, ella parece que podría ser tu mejor amiga. Pero esta chica tan regular comete errores, al igual que el resto de nosotros. Por ejemplo, en octubre de 2018, los fotógrafos capturaron a la entonces novia y futura madre con un vestido midi rojo mientras bajaban de un vuelo con el príncipe Harry en Tonga. A primera vista todo se ve normal, pero una mirada más cercana revela una etiqueta que todavía cuelga de la parte inferior del vestido. Oye, todos hemos pasado por eso. Y con el año tan agitado que tuvo Markle, creemos que este pequeño descuido puede ser perdonado. La princesa Diana fue posiblemente la noble más famosa y querida de la historia moderna. Su legado vive a través de su trabajo humanitario, sus hijos y, claro, sus icónicos atuendos. Uno de esos vestidos lo vimos luego de un momento doloroso en su vida. El 29 de junio de 1994, Diana llegó a un evento de recaudación de fondos de Vanity Fair con un vestido de cóctel negro con hombros descubiertos y ceñido a sus curvas, con un profundo escote en corazón. La noche del evento resultó ser también la noche en la que el príncipe Carlos admitió en una entrevista que le había sido infiel a Diana. Carlos dijo que fue fiel hasta que su matrimonio llegó a un punto de ruptura. El momento oportuno llevó a muchos a creer que el pequeño vestido negro era la forma en que Diana le hacía saber al mundo que no necesitaba un príncipe. La ex estilista de Diana, Anna Harvey, recordó en 2013, Diana quería lucir como un millón de dólares, y lo hizo.